El Club Deportivo Victoria viajó hoy rumbo a San Pedro Sula para enfrentarse a la máquina del Real España mañana. Bien, animados, con ansias, están terminando de recuperarnos todavía del último partido que tuvimos el día miércoles. Y pues con la ilusión de poder sacar el resultado, con la fe de que lo vamos a hacer y clasificar a la siguiente ronda. ¿Del miércoles a sábado se recupera rápido el futbolista o no? Si se aplican todos los medios físicos necesarios, se puede recuperar. Acá influye mucho la alimentación, influye mucho el cuido personal, el descanso, las terapias que se puedan hacer y lógicamente los entrenamientos que se tienen que hacer para poder alcanzar esa recuperación. En ocasiones no se recupera el 100%, pero sí podemos recuperar un 80-90% en su estado físico. También influye el trabajo que tuvo que haber hecho en el proceso de pretemporada, de haberse mantenido, de haber hecho un buen trabajo que lo sostenga en este preciso momento. Y bueno, ya son detalles que se realizan. El médico está haciendo una gran labor para poderlos recuperar. Muy bien, así están los resultados. Grupo B, Gales 0, Irán 2. Qatar hoy sí quedó afuera prácticamente. 1, Senegal 3. Grupo A siempre, paraíse bajos 1, Ecuador 1. En el grupo B, Inglaterra 0, Estados Unidos también 0. Los próximos juegos de mañana van a ser los siguientes. Mejor la tabla de posiciones. Paraíse bajos está con 4 puntos, Ecuador con 4 puntos, Senegal con 3 puntos, Qatar 0 puntos, chau, chau. Hasta ahí nomás llegó el equipo de Qatar y el anfitrión que raro, ¿verdad? Mira el grupo B, Inglaterra con 4 puntos, Irán con 3 puntos, Estados Unidos con 2 puntos, Gales 1 punto. Tiene posibilidad todavía Estados Unidos si logra un triunfo. ¿Qué partido ese? ¿Verdad que sí? ¿Qué partido ese? Así está la Copa en Qatar. Mire, Polonia, miren los partidos. Túnez, Australia, Polonia, Arabia, Francia, Dinamarca, Argentina, México. Si pierde Argentina, chau, chau. Si pierde México, chau, chau. Qué caliente de partido, ¿no? Todavía México tendría oportunidad. Porque tiene un punto. Exactamente. Porque tiene un punto, pero Argentina no tiene punto. No tiene nada. Pero mira quién se va a enfrentar después la selección de México que va a estar complicado. Así es que mañana Grupo D y Grupo C está caliente.